Con Servientrega Box tienes un casillero internacional y una dirección física en los Estados Unidos. Ahí podrás recibir documentos y paquetes, y así beneficiarte de los servicios y grandiosas ofertas exclusivas sólo para el mercado norteamericano. Servientrega te avisará mediante un correo electrónico o mensaje de texto cuando los paquetes que prealertaste hayan ingresado al centro logístico en los Estados Unidos y están listos para ser despachados a Colombia. Cuando esto suceda, debes ingresar a la página de Servientrega Box, autorizar tus paquetes y realizar el pago de fletes e impuestos. ¿Cómo lo haces? ¡Fácil! Entra al portal de Servientrega Box, ingresa a tu casillero, digita tu correo electrónico y clave personal. En la página de tu casillero, verás un listado de los paquetes que prealertaste. Los que no hayas prealertado, debes ingresar el valor declarado. Selecciona los paquetes que deseas que sean enviados. Haz clic en Despachar y selecciona la forma de pago. Servientrega procederá a despacharlos y nacionalizarlos en Colombia. Recuerda que siempre podrás hacer seguimiento a tus paquetes digitando el número de guía en el portal. Visita nuestra página y regístrate ya para obtener todas las ventajas de tu casillero internacional en Servientrega Box.